¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de End of Zelda Breath of the Wild. Ah, la se echa a llover. Acabamos de hacer aquí el santuario que había a la espalda y tenemos aquí una posta que no conocemos a la que le acaba de caer un rayo. Y a mí también porque tengo algo metálico que puede caer. A ver, ¿qué me vendes ahora? Además, cuando llueve creo que venden más barato. ¡Uy, qué bien! Lagartos signifugos y de todo, que estos los necesito yo para mis cosas. Sí, sí, claro que sí. Si lo llego a saber, empiezo a comprar bichos de estos desde antes y sé que sirven para los trajes. Hostia, estos son muy... Vale, eso no me da, pero esto sí. Ya, no, el arco, el arco. No, 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 el arco. Y ahora me he puesto un escudo otra vez sin querer. Ya, ¿no? Joder, como andamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No soy sospechoso. ¿De qué? Pues no molestes. Oye, eso que tienes ahí es un bulbo robusto. ¿Me lo darías? Sí, toma. Qué casualidad que justo yo ahora es mi planta preferida, ¿no? Creo que tú y yo vamos a llevarnos bien. Por cierto, Acala no es un sitio muy turístico que llevamos. No tiene nada que ver. ¿A qué has venido tú exactamente? Busco a Cariz. Pues busco a Cariz. ¿Cariz? Ah, ese carpintero que pasa por aquí hace unos días. Dijo que iba a trabajar porque quería construir un sitio nuevo de cero o algo así. Creo que se fue hacia el lago de Acala. Pero sí puedo decirte que el lago de Acala está al este de aquí. Seguro que encontrarás a ese señor. Por cierto... ¿Ya? Entonces no. No. Yo estoy de viaje. Así que eres un viajero. En tal caso me gustaría pedirte un favorcillo. A mi hermana pequeña, Glesa, le encantan los insectos. Sé que le gustaría ver mucho uno en concreto, pero no quiere decirme cuál es. Le dará vergüenza yo que sé. En fin, te enseñaría agradecida si pudieras sonsacarle qué insecto es. Pues mira, tenía una misión y no tenía cartel de misión esta señora. Buenas, me parece que nunca te había visto por aquí. Pues soy un viajero. Ya veo que alguien no tiene abuela. Tan joven y ya viajando solo, sí que eres echado para adelante. ¿Qué más? Qué modesto, jeje. Ah, bueno. Y oye, esa espada que tienes ahí no será así. La espada legendaria. Ya, claro. Qué gracioso. He oído que la espada está escondida a lo más profundo de un bosque, pero nunca nadie ha vuelto de ese sitio. No. ¿Cómo es posible que nadie como tú haya podido hacerse con él? Que un don nadie, vale. Estoy decidido a encontrar esa espada. No te interpongas en mi camino, ¿vale? ¿Cómo que estás de dispo... Pues si la tengo. Oye, la fregona es un arma. Es un arma del que no tengo foto. Pues hala. Foto a la fregona. Fregona. Que no es un invento español, por cierto. Sabéis que la fábula esta de no poner un palo a algo, invento español. No, ni la fregona ni el chupachú son inventos españoles. ¡Ah! ¿Cómo nos quedamos? Un cubo. Un cubo de estos con un sistema para... Por cierto, ¿yo qué hago ahora con mi vida? Para... Anda. No, no. Eso no. Que no tengo foto de la oveja. Yo que quería sacar el hacha. Mira, fotito de la oveja. Me quiere sacarla. Vale. Tú eres la hermana. Espero que no llueva todo el día. Eres un cliente, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Menos mal. He oído rumores de un individuo muy sospechoso. Merodea por la zona del lago Calavera, al norte. Dicen que se llama Kilton o algo así. Con ese también tengo cosas pendientes. Dicen que es el dueño de cierta tienda llamada Mostroteca, que solo aparece por la noche. Creo que la apuesta de acá a la este más al norte están buscando soldados para que les ayuden a defenderse. Ve con mucho cuidado, ¿sí? Ah, pues no lo sabía. Bueno, que se supone que el invento español es un escurridor. Y del Chupachups es un expositor de chupachuses, del cual hubo una patente o una cosa así para una feia internacional. Pero lo que son los cacharros en sí, ni el Chupachup ni la fregona. En fin, vamos a sacar al caballo y vamos a ir por este camino, ¿no? A ver dónde estoy. Aquí en el lago de Cala había historias, pero tengo aquí un santuario. Pues mira, vamos desde este andando y fuera. Ni caballo ni hostias. Pues vamos a ver a dónde quiero ir en mitad de esta lluvia. Ese laguito que hay a la izquierda, a la derecha, perdón, tiene buena pinta. A ver si resulta que he estado tan tan cerca de otra. Es que tiene toda la pinta. Toma ya. He estado así de cerca de una de estas hadas. Y he cogido ese hada al vuelo. Ya, lo que pasa, ¿cuánto dinero me vas a pedir? Muy muchacho, escucha mi ruego. Soy la granada Muaren. Este lugar fue antiguamente una fuente de gran belleza. Pero con el paso de los años fui recibiendo menos y menos rupias hasta el punto de perder mis poderes. Es por eso que imploro tu ayuda. Dame aunque sea unas pocas rupias. Si solo tuviera... ¡10.000 rupias! Seguro que podré ayudarte en cuanto consiga recuperar mis poderes. ¿Estamos gilipollas? No me da para 10.000 rupias, señora. Lo lamento. No me da para 10.000 rupias. No. Que quería pillar la hadita que había al lado. Déjame en paz. Si te he pillado. Es que vienen muy bien estas hadas. Y todo lo que pueda pillar. Voy a tener que vender hasta... Uf. Pues no sé. ¿Dónde podemos ir a vender cosas? ¿Qué nos interesa? Para vender... No sé si habrá un sitio mejor que otro. En cualquier posta, en teoría... A ver, ¿de dónde venimos? De esta posta, ¿no? Vamos a ver si sigue ahí el tío del mochilón y le puedo vender a él. Ahí veo al mochilero. Que se está metiendo para adentro, de hecho. Ah, no. Si es un puto gorón. Los gorones nos alimentamos de piedra. Comerlos o venderlos. Bueno, pues no sé. ¿Pero no está entonces el chico del mochilón? Tú tampoco eres, ¿no? Tars, el cocinero integrante. Bueno, pues lo has encontrado. Voy y vengo de la posta de Calasurra de Arcadia. Arcadia, en busca del ingrediente universal. Mira qué ingredientes tengo. Todos frescos. A ver. Mira. Hoy tienes carneta, semilla de lodo y especias gorón. Relativamente baratas. ¿Qué me compras? ¿Los vendedores siempre compran de todo? O sea, ¿tú me compras piedras? No. ¿Tú no me compras recetas? ¿Me dejan vender vestimentas? Anda, pues puedo vender los sombreros repetidos y eso. Pero claro, es que este me vende cosas que no me interesan vender. Me compra cosas que no me interesan vender. Ah, no. Mira. Sí que me compra piedras. Sí que me compra piedras. Pues no sé qué hacer. Bueno, y de estos. Valen muy poco, pero yo qué sé. Si vendemos... No voy a acabar así la vida. Voy a vender, por ejemplo, 63. Venga, tira. Vale, venga. Colmillos de Bokoblin. Estos se venden un poquito mejor. Pues te voy a vender 42. Siempre me quedan algunos por si hacen falta. Pero es que a este paso como lo encuentre, algo mejor que vender. Uf. Mira, este es más caro. Y de este puedo vender bastante. Puedo vender en plan... Por ejemplo. Mira, mil rupias que van ahí. Bueno, así no tengo ni un cuarto de lo que necesita esta señora. Me voy a arruinar. Cuerno de Lizalfos. Pues te puedo vender, por ejemplo. Bueno. Sumando va sumando todo. Pero podemos estar así todo el día. Ámbar. Creo que nunca me ha hecho falta ámbar para nada. No lo sé. Voy a vender... Voy a dejarme 10, por ejemplo. Joder. Pues tampoco estoy ganando tanto. Venga, vamos a ver. Ópalo. Tío, ópalo. Te puedo vender 30, por ejemplo. 1.800. Venga. Aquí ya estamos haciendo algo mejor. Ya hemos conseguido la mitad del dinero. Gema luminosa. Esta también vale lo suyo. Pero esta sí que voy a necesitar alguna. Así que solo voy a vender... Yo qué sé. 48. Esto ya estamos hablando de otros números. Vale. Me quedan unos 1.500. Topacios es que tengo muy poco. Pero bueno. Te voy a vender uno, por ejemplo. Vale. Diamantes es que cuesta encontrarlos y tal. Mira, pedernal que es un mal. No vale nada ahora el pedernal. Pero estos valen un cojón. Hostia. Es que con 3 diamantes me quito todo de encima. Pero luego cuesta mucho cogerlos. Vamos a ver. Víscera de Bokoblin. Que esto tampoco cuesta tanto cogerlo. Ay, 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 ay. Vale. 9.000. Nos quedan 1.000 más. Que hay que sacar de algún sitio. Mira, estás, por ejemplo. Con esto ya me hago otros 125. Vale. Vamos. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Mira, hombre. Tengo aquí un montón de garras de lizalfos. De esto te puedo vender yo qué sé. 52. ¿Qué me das? Vale. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. Mira, alas de kiss. Tengo un cojón de alas de kiss. No es mucho, pero justo me hace pasar los 10.000. Así que... No sé, a menos que vea que tengo algo así muchísimo. Estas cosas es que ahora las necesito. Cabe la leche. Por ahora vamos a... Con esto. Nada. Vale. Que sí, un cocinero de puta madre. Anda. Seguro que te has dado una misión. Pero por ahora nosotros nos vamos a la fuente. Que luego me pedirá dinero para las ropas. No, solamente hay materiales. Es que 10.000 pavos. Joder. Pero cómo ha escalado esto tanto. Yo creo que han sido 500.000, 2.000 y 10.000. O algo así. De repente... O sea, no era 4.000 o 5.000. De repente ha sido que se le ha ido la flapa, pero completamente. Oh, veo que has vuelto. Dime, seguro que llevas un buen puñado. Dame tus rupias rápido. Para recuperar mis poderes, tómalas. Lo que me ha costado. Toda la vida cogiendo piedras para esto. Gracias, me haces un gran favor. Oh, mis queridos poderes. Vuelven a fluir. Oh, eres tú el que me ha liberado. Me esperaba alguien más grande e imponente. En fin, aunque seas un chavalín, algo en que sigues siendo mi salvador. Entonces estoy muy agradecido. Porque ahora resulta que para tener 10.000 rupias necesitas ser un tío fornido. Por lo que sea. Ahora es que por fin me he recuperado mi poder. Me siento como nueva. Por supuesto no dejaré que te descanso las manos vacías. ¿Qué te parece si refuerzo tus vestimentas? Tus vestimentas. Necesitaré algunos materiales. Vale. Con el poder que llevo ahora mismo puedo reforzar tus vestimentas al máximo. Vale, o sea que ya no hay más hadas. Es lo que me imaginaba. Mira, puedo mejorar las de sigilo. Porque hemos cogido las lucianadas y ligilosas. Eso no es por esta señora. Pues están guays, oye. Vale. ¿Qué más tengo? El pantalón de crepúsculo. Nada. Lo que hay es fragmento de estrella. Como solo tengo una por ahora nada. La túnica. Nada. Fragmento de estrella. Fragmento de estrella. Mira. Esta que sigo dudando. Por lo de las bíceras de Moldora. Mira. La túnica horny. Ahora me da... Porque ya tengo las gelatinas. Claro. A este porque lo he cogido nuevo. Y todo esto... Pero necesitan diamantes ya. Esto bueno. Se puede mejorar. Y las mallas de sigilo las puedo volver a mejorar. Con nada del otro mundo. Zetas y caracoles. Pues dale. Sí, sí. Claro. Es que las reportadas se me quedan al final. Es muy curioso. Ahora necesito trucha sigilosa. Que no sé ni que existe. Necesito 10. Tócate los huevos. Vale. La armadura esta la puedo mejorar. Vale. Sigue ahora el conjunto. ¿Te puedo volver a mejorar? Pues sin problema. Esta armadura me puede venir muy bien contra Ganon. Sí, sí. Sigo pudiendo mejorar. Pero ahora vamos a mejorar este. Joder. Pide diamantes y pedernal. Bueno. Tira. Vale. Vamos a ver qué más. Sigo pudiendo, pues. Sí, sí. Nivel 3 de la armadura ancestral. Esta ya está a nivel 18 esta armadura, eh. Cuidado. Y me deja el nivel 4. Pero me pide el fragmento de estrella. Pero es que me pilla 28 de resistencia. Merece la pena gastar el fragmento de estrella en esto sin pensárselo. Mira, eso otra no estaba tan claro porque era solo subir un nivelillo, pero es que no. Ah, y me iba a hacer una animación diferente por ser de nivel 4. Me ha dado un tortazo que si lo sé no me paso. Pues no sé cuántas veces voy a reforzar algo hasta el máximo. Sí, sí, todavía hay aquí margen. Esta historia. Por cierto, espera. Esto está al máximo, ¿verdad? No se puede reforzar. Vale. Es diferente que cuando te sale todo con interrogaciones. Vamos a ver qué más hay. Esto ya no puede porque ahora ya me hace falta fragmento de estrella solo para subirla a nivel 3. Uf. Mucho fragmento de estrella me hace falta aquí, eh. Ah, estos cacharros. Pues claro que sí. Bueno, pues ya está a nivel 5. ¿Y qué más? Esto sin problema. Va a faltar algo para el frío, pero con buen nivel. Me hace falta unas alas de X de fuego, cono de centaleón y pezuña de centaleón. Hay que matar unos centaleones para algunas ropas, eh. Me cruzo con alguno a ver qué darle. Vale. Pues ya hemos encontrado la última y hemos reforzado unas cuantas cosas. ¿Qué más quiero hacer yo por aquí? Ir a ese sitio ahí en medio a ver qué es. A ver si se ve por aquí. Anda, pero es en alto. Hay como una casa. No sé si llegaría volando. Bueno, ahora que ya no llueve, si no es calo. A ver si me hago una animación si entro por la puerta o algo. Pero bueno. No corro parte del viaje. Aldea Arcadia. O sea, que es un pueblo esto. Voy a entrar por la puerta por si acaso. Hombre, pues si hay una estatua, como parece que la hay, vamos a canjear nuestro corazoncito. Vamos a ver qué gente hay aquí. Oiga, usted, eso le cuenta como que conozco. ¿Qué hay? Oh, yo a ti te conozco. Trabajo como carpintero en construcciones Carud. Soy cariz. Ah, me acuerdo de ti. Ajá. ¿Qué haces? Me han enviado aquí para expandir el negocio, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Hasta que se me ocurrió una gran idea construir una aldea desde cero. La idea es mostrar al mundo lo que somos capaces en construcciones Carud. Seguro que así crece el negocio. He decidido llamarla Aldea Arcadia. Eso creía yo, pero me equivocaba. ¿Qué pasa? Al principio todo empezaba muy bien. Construir una casita apañada en la que guardar todos los materiales de la empresa. Pero cuando terminé me di cuenta de que no tenía suficiente para construir una aldea entera. Suficiente. Claro, ya sabes, mano de obra, materiales, rupias. Yo te ayudo. No te molestes, la cosa no va contigo. Me da igual. Si te hace feliz, a mí más. No es por meterte prisa, pero si quiero pedirle a los demás que se muden aquí, voy a necesitar casas primero. Si me traes 10 montones de leña, me salvarás el pescuezo. Con eso y lo que tengo en el inventario me daría para ir empezando a construir. ¿Y qué tengo? Hola, ¿me has traído los 10 montones de leña? Yo voy a decir que sí. ¿Me has traído los 10 montones de leña? Claro. Si te hace feliz, a mí más. ¿Sí que tengo 10 montones de leña? Pues guay. Bien, y ahora tengo que quitar estos peduscos de medio y despejar el terreno para hacer unos solares. Tú no conocerás a alguien que tenga una gran fuerza física y pueda cargarse estas rocas, ¿no? Pero que a fuerza física se refiere nadie puede hacer sombra a un gorón. Me pregunto si será muy difícil encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. Porque, claro, los estatutos de construcción escaruz exigen que todos los empleados tengan un nombre que empiece por K. Si conoces a alguien que encaje con la descripción, me estás saliendo aquí a la aldea de Arcadia. O sea, tengo que encontrar un gorón que empiece por K. Y eso es una misión. Y entonces, ¿aquí no hay nada más que este señor construyendo? Por lo menos vamos a ver qué tal hacen las casas. Están un poco apañadicas todavía. Pero bueno, pues se ha hecho su casa el señor aquí. La escalera esta yo le había puesto algo, ¿eh? Y ya está. Por cierto, en este juego lavabos y eso no, ¿no? No, para eso tenemos el campo. Pues no sé. No parece que haya mucho más que hacer por aquí. Ahí hay unos guardianes. Ya que estoy por aquí, puedo intentar llegar a este... A esa... Investigamos esta zona. A la espiral. A ver qué tal. La espiral que está para allá, yo creo. A ver, ¿dónde estás, espiral? Sí, para allá. Creo que voy a intentar ir volando. Se ve que está allá abajo. Necesito balas de X de fuego, ¿no? Venid para acá. Ya, pero no me... Sabes, no me comís la hierba. A ver si se apaga y puedo encontrar los restos. Y las alas. Se ha quemado todo. Bueno, no, no, mira, ahí había una. Bueno, pues eso que nos hemos llevado. Una menos para no sé qué traje. Estaba aquí detrás, ¿no? La espiral. Ahí está. No sé si habrá alguien allí que me lo explique. Antes de ponerme a darle vueltas. Y hacemos el recorrido entero. Y aquí abajo, ¿qué hay? Eso es un campamento. Ah, sí, es un campamento enemigo eso. Las cajas de la izquierda no han salido a la nada, ¿eh? Bueno, parecen unas ruinas básicas. Pero aquí vienen otros kits. Si es que salen molando las alas y todo. Bueno, y se me queman los bichos ellos solos. Bichos, bichos de la noche. No, pero deja de escalar. Si es lo que quiere eso. Antes le haya cabeza a esto. Vale, se ha roto esta espada. No pasa nada. Porque tú sigues a arro. Que ya está. Ya se han muerto todos. Vale. Ah, un arco he cogido por ahí también. Esas alas son las que yo tenía. Yo no sé para qué, pero para algo las he cogido. Pues no, no va a haber nadie aquí que me diga nada de esto. Pues es que es tan raro este sitio. Yo lo voy a recorrer. Además, allí hay una... Allí hay una historia, ¿eh? Si no me lo cuenta nadie, pues ya lo averiguaremos. Pero ahí había una plataforma de estas de santuario. Venid para acá. Que aquí no vais a hacer incendios. Os cojo enseguida las alas y todo. Esto es un campamento enemigo o me voy a encontrar a Lier. No, estos son Lizalfos y su madre. A lo mejor los puedo matar así en sigilo. Aprovechando que tengo unos pantones de sigilo molones. Pues me los puedo poner. En total, aquí escalar no voy a escalar mucho. No, me ha oído. Me cuesta ver, ¿eh? Al muchacho. Ya sé, ahora sí. Pues nada. Os cojo bien para testar. Y uno me ha dado por un lado, pero bueno. Ya no tengo defensa de esa mágica. Oye, pero al menos ponte un escudo, tío. A lo mejor un arma así un poquito más larga me viene guay, ¿no? Para estos bichos. Me sé que mal solo. Pues nada, ¿oye? Vale, me voy a poner el boomerang. No dan nada en ninguna de estas piedras. ¿Es un cangrejito o algo que pase por debajo? Pues nada. Bicho, ¿me podría usted atacar? Mira, ya de vosotros par. Esto ya vamos. No sé qué en el agua. Voy a utilizar. Voy a utilizar. Pero este cangrejito sí lo quiero. Siete. Se parece a un sitio que había al borde del... A este sitio. Este cuerno de aquí, la península de Brescia. Se parece bastante a este sitio. Más bichos. ¿Eso es un centaleón? No, son bocoblins a caballo. ¿Por qué tienen caballos metidos dentro de agua? Bueno, pues nada. Lo que vosotros queráis. Moblins, bocoblins, no sé qué son. ¡Hala! Me he gastado hasta el círculo extra que tenía. Prima lo tonto. Vamos a ver. Es que... Una flecha normal. Es que no quiero dañar al caballo. Pero al... Tonto la polla este sí que me gustaría dar. Anda, mira. Ya está. A maestra. Vamos a hacer esto corriendo. Que ya estoy un poco harto de lo dicho. ¿Qué hay? Ah, un liza sobre esto. O sea, que el recorrido entero está plagado de bichos. O sea, a la... Yachtorox. Ay, no sé si habría un... ¡Colo! ¡Hala! Un pájaro. Aquí un moblin. Bueno, pues nada. Dos moblins. Esa te la has llevado gratis. No te la cobro. Aquí hay tres piedras muy colocaditas. Aquí hay una piedra muy solitaria. Más moblins. Esto no acaba nunca. Vale, estamos llegando ya al final. Pues ala, caballo. Quédate por ahí. Ya. ¿Y de dónde saco yo una piedra para traer aquí? Vamos a ver si la vemos en algún sitio. Bueno, aquí había un colo. Que te posta mal. A lo mejor en mitad del lago hay algo. Están todos como buscando muy fuerte, ¿no? A ver. Anda, ya se me salen hasta los peces. Yachtorox. Cangajillos no se me marca. Vamos a ver dónde encuentro yo el pedrolo para esto. Por aquí, vamos, ni caso. Vamos a subir aquí. Pues yo piedra no veo por ningún sitio. Veo bicho. Esa piedra es la que acabo de levantar. O sea, yo no sé qué es. Y así, piedra en plan, aquí está la piedra que tienes que traer aquí. No veo en ningún sitio. ¿Habrá alguna leyenda? ¿Alguien que no me haya cantado algo? Qué curioso. Qué curioso. Al caballo no le puedes dar, pero al bicho sí. O sea, no lo puedes paralizar. A lo mejor hay que traerlo de alguna montaña cercana o alguna historia de estas. Y con todos estos enemigos traer la bola no va a ser fácil. Pero ahora mismo no sé dónde está la bola. A lo mejor en las ruinas que he dejado arriba. No las he mirado bien. Pero en algún sitio tiene que estar. Ya lo miraremos para el próximo día. Yo creo que por ahí hemos terminado este capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild. El capítulo de la última granada. Seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto.